Es mi casa, yo vivo acá, es lo que más quiero. María Cecilia Rollero convirtió este acogedor lugar en su hogar hace 25 años. ¿Qué significa para usted que este local haya cumplido recientemente 25 años? Uy, me toca llorar, me emociona que haya podido vivir en el tiempo un deseo mío. A ese sueño, ella lo llamó la Dalmacia, una casa en el corazón de Miraflores al servicio de los paladares más exigentes del Perú. ¿Qué tal? Ay, es riquísimo, es la pasta más rica que tengo. Salud. Salud. María Cecilia tiene 74 años, pero la energía de una quinceañera. En los alrededores de Miraflores todos la llaman simplemente chila. Acá está. Suficiente. Y así quedó el risotto, ¿no? Del langostino. Hasta en casa le decían chila cuando tenía 13 años y metió las manos por primera vez en la preparación de un plato de comida. ¿Y el primer plato que usted preparó, se acuerda cuál era? Lentejas, sí. Las lentejas. Fue toda una sorpresa. No sabía cómo se cocinaba, no sabía que a la comida se le ponía ajo, cebolla, no tenía idea. La gastronomía no estaba en sus planes todavía y la juventud se la dedicó al frontón, la natación y correr. ¿Qué tal? Ay, es riquísimo, es la pasta más rica que tengo. Luego se casó con Oscar Velarde, dueño del restaurante La Gloria. Trabajó junto a él, pero ella quería darle forma a un lugar menos formal, donde incluso se pueda ir en pijama. Así, en 1999, fundalada al Marcia. Cuando lo abrimos, íbamos a cerrar a las 9 de la noche. El primer día cerramos a las 3 de la mañana. ¿3? Y se quedó ese horario. Han pasado 25 años y chila repite religiosamente la bienvenida a los clientes, que la visitan desde hace más de dos décadas. Acá huele a celebración. ¿Tú y yo? ¿Tú y yo más de 13 años? No, ya no pueden cambiar. Tenemos clientes que vienen casi todos los días. Tenemos clientes que de todas maneras vienen los domingos, desde que abrimos. Ya eso es un halago. A lo largo del tiempo, chila ha ido variando la carta de la Dalmacia. Acá estamos en la cocina de la Dalmacia, reponiendo en la carta nuestro riquísimo sándwich. Con este invierno frío provocan estas cositas a la hora del hongo. Tengo problemas con la carta, hay muchas cosas que no se pueden sacar. Las he sacado y las he tenido que volver a poner, porque igual vienen y las piden y los mozos les dicen que sí. Nada muy exagerado porque nos va a caer mal. Me gusta que la comida sea rica y sana. Y nuestra salsa de tomate, que la hacemos acá. Huele delicioso, ¿ah? Candito pescado. Para darle el sabor, ¿no? Esto toma su tiempo porque se tiene que hacer un poquito lento para que vayan juntándose. Tiene varias formas de tomate. La salsa de tomate y el tomate confitado. Suficiente. Y así quedó el risotto, ¿no? De langostina. Ya entiendo por qué ese es uno de sus platos preferidos. Huele bastante bien. Huele riquísimo. Ahora lo vas a probar. A Chila le gusta maridar sus comidas con vino tinto y vino blanco. Cada plato tiene una suerte de botella favorita. Llegó la hora del almuerzo y usted ha acompañado de un rico risotto de tomate. Risotto de tomate con un peper de atún. Ese plato se llama la pasta siciliana. La pasta siciliana. Porque tiene los insumos sicilianos. La berenjena, el zucchini. Mira, vemos que la pasta está bastante fresquita y aparte huele bastante bien. Sí, sí. ¿Qué tal? Este risotto es riquísimo. Es su plato preferido también, ¿no? Está riquísimo. Sí. Acompáñenme, por favor, a almorzar. Una frase que suele repetir Chila es su pasión por servir a la gente. La misma pasión que la hace ir todos los días a la Dalmacia. Es mi casa. Yo vivo acá. Es lo que más quiero. Me encanta. Ese será finalmente el legado de Chila. El cálido servicio a la tradicional esquina Miraflorina de San Fernando. El cálido servicio a la humanidad. El cálido servicio a la humanidad. El cálido servicio a la continents. Es mi casa. El remoto servicio a la economía.